Bueno, aquí andan buscando los mangos, no sé dónde anda Mingo, allá anda Ah, viene aquel ahorita, la verdad que Yo creo que fue lo último por ahora, porque ahorita sí se acabaron todito los mangos Eh, doña Sisi, pues la verdad que la venta de ella ya, creo que ya se vino ¿Y qué? Algo rico, hemos caminado Algo rico, ya me partí la cara ¿Hallaron o no hallaron? Pégame, ¿por qué te cachamos? Aquí traigo los mangos, vamos a comer los únicos que quedaron Ya están a panas amaturas Ah, están amaturas, es los últimos, ¿sí? Ahí, vuelta ¿Ya no había nada? Ya no había, ahí está, mirá, ya sube este Ya no hay más Ya no encontramos más mangos, solo este Mira pues, limpiarlos bien un poquito y los va a echar a mejorar El que está bueno, ¿no? El que ya, si ya están algo como podridos, mejor Aquí ya lo he quitado, está lastimado Pero, mira que está bueno Pero, mira que está bueno Ay, limpiarlos Ay, este está rasgado Pero como, este Lo van a componer ahorita también, ahorita para venderlo Ah, sí, si una vez los va a arreglar, está bueno Porque estos se golpearon cuando caer Voy a ver que está, el que está, ya está algo maduro, mejor Mejor lo voy a echar, sí Echemos el último de una vez, comámoslo nosotros Este mejor comámoslo Entre los tres comamos uno, porque ahorita sí Y al último también que se va a comer Sí, porque ya no hay Este está lastimado, ve Este no Este no, este está lastimado Pero yo que le saca, algo se los va a echar Pero, ¿qué tiene? Solo están rasgados de que ven, están golpeados Están golpeados de aquí Y el otro está bueno todavía Sí, sí, está bueno Este está maduro Pero echarle, echarle a los compañeros Comámos esos lastimados nosotros Va, llevemos Pero no trajimos ni un machete, ¿verdad? Nada La boca es el machete ¿Cómo le hacemos? A chay morcilla ya lo llevamos mejor Pues vamos allá Con toda la casa, ya van a hacer como lo porcín Bueno, entonces Ya se acabó todito lo que es No quedó ni para remedio Ni uno Nada No le dije esto Pero ni siquiera Solo te pito la mano Y pueden usar lo bueno Pues comérmelo un día Bueno, amigo, ¿cuánto? Ya no encuentro nada, puedes decir Ah, amigo, ¿cuánto encontró más? Migo, ¿cuánto encontró? Bueno, entonces así es como se generalizaron ya Lo que es los mangos Pues ya no quedó nada No más en los arbolitos Ah, pues, ahí hay un Hay una cuerda ahí de monte ¿Qué hay, güey? No hay nada Vamos a ver, güey Vamos a ver, güey Ah, si lo es, sí El acabó El acabó del cosecho manco Todo Exterminado ¿Qué hay, güey? ¿Qué onda? Tiene anemia ¿Y qué onda? Es que ahí hay un hoyo Ah, se trabe la pata de un hoyo ¿Dónde, güey? Ah, es que aquí hay un hoyo Ah, aquí me iba a caer yo aquel día La cama me cae Ahí me quedo trabado Ah, yo apurece Ah, yo, ¿sabes? Yo venía ahí, cabal, como ¿Puedo levantar? Ah, me golpeé la canilla ahí Ah, me trabé de burlar sin ver Bueno, entonces ahí estamos Ahí Me golpeé la canilla ¿Te volviste la canilla? Sí, me golpeé la canilla ahí Ah, yo todavía no puedo ¿Dónde vas a sentarte en el tubo? Aquí, aquí, sentarte, mira Y ahí te compone la canilla Paso, paso los luces, hijo ¿Qué onda vas a meter la canilla ahí, hijo? No, es que no me di cuenta Acababa de dónde pasé Bueno, yo dije, hay agua ahí, hijo Sí, está allá, ¿eh? Está lleno de tandicuelas Ah, qué dolor me pegué Fue zafón de canilla Sí, fue un zafón Ah, me duele Jaláselo vos Jálame la pata de vos, Mingo, por favor Mucha molestia Mucha molestia Está arrancada, te hace la canilla ese, Mingo Ah, me hace Hacete por un lado No, amigo, no, amigo No, amigo Se lo hace destrabado Sí, me lo destrabado Ah, aquí Dale, jálame la canilla No, quiero No me vas a... Bueno, tenemos amigo que es el médico Sí, realmente sí, me lastimé Acabando de traver la canilla Ya cuando venía Pero, tundí ¿Qué haces? Echale aceite, Mingo Mira 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 Mingo ¿Qué era eso, pobo? Ah, sí, es una mayonesa Sí, sí ¿Qué es lo hemos tirado, Mingo? A ver, pero Mingo Lleva la canilla Mira, tía, me quedó, Mingo ahí se le compuso la caldita mira hoy a ver quién se quería comelo amigo ¿y esa mayonesa? ¿y esa mayonesa? ¿y esa mayonesa? ¿y esa mayonesa? ¿y la comida? ¿y esa mayonesa? mira cómo levanta la casilla mira cómo levanta la ropa no, no la agarré mira vamos no 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 pero ya con tostadita que no 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 para que y es que ya está pasando. Pero yo pensé que vos lo traías, vos lo dejaste ahí, dije yo. Ya. Estaba chupando así, ya levantado. De tomar agua. De tomar agua, de aquí te quites. ¿Y dónde hago aquí? Sabes que tienes que dejar de tomar agua, de aquí, de aquí te quedo allá. Esta mayonesa está para hacer, para hacer un reto, vos. Ay, me ha hecho un reto, a ver, aquí es el mejor. Hagamos un reto, vos. ¿Qué, amigo? ¿Quién se lo chupa? ¡Bota, rojo! Tienes que quitarle, que se chupa ese poquito que quedó ahí. ¡Ya! Va, ahí está. ¿Quién se quiere ganar diez billetes ahorita, me ha hecho? ¡Caro, mire, amigo! ¿Cómo está? Agua, sabe, el ojo. No, pero diez quextales te vas a echar un agua ahí. Sí, te quita el sabor de boca. Ajá. Probamos. Real. Todos se animan a chupar esa mayonesa, o sea, no, pero la mayonesa es rica, vos. Sí. Sí, mire, amigo, le gustó. ¿Qué te gusta? Le gustó. Ah, ¿qué sabor tiene, amigo? Como rancio, o qué sé. Sí, rancio, y ahí hubo una mujer, ¿ves? Está bien, amigo. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Ay, fue la gran buena. Ay, ¿verdad? Bueno, mucha, por venir tengo unos mangos, la verdad que, bueno, aquel pues estaba ya, como que no le cayó bien la comida. ¿Vos, niño, que no habías desayunado? Dios, que no habías desayunado, pues. Ah, no, pero me iba a comer un mango. Pero vaya echándole mayonesa al manguito, vos. Amigo. Pues sí, yo creo que sale bueno, ¿no? Pero, amigo, pop, ¿sí? Trágete el mango, saca el mango, vamos a partir a ver con qué lo partimos, pero lo vamos a partir. Vamos a ver. Tal vez así se le va el más ahora, amigo, ahí. Fue y haciendo la panza. ¿Por qué, amigo? Ese no es, amigo. Ah, bien. Este está lastimado. Ah, entonces, ¿cómo vamos a ir? Vamos a traer el otro que está golpeado. Ahí es lo que vamos a ir. Vengo. Está bueno, amigo. Ah, ¿sí? Ahí se le quita el sabor. Este está bueno, pero está lastimado también aquí. Bueno, mira qué, amigo. Bueno, los dientes están acá, Domingo, pues, le van a echar una tanta fuerza. Mi hijo va a fregar. Bueno, mucha, entonces, ahora sí, vamos a ir a entregar los mangos, la verdad, porque aquellos no han desayunado, pero se están echando un mango, el último también, de lo que es de este año, porque la verdad que los mangos ya se terminaron, se acabaron de una vez. Un par le llevamos a doña Asís y a ver qué dice ella, porque la verdad, así que tendrá que vender otro producto, si es que todavía tiene venta o no, porque esto se acabó. Voy dejando el video por acá. Nos despedimos. ¿Qué, hombre? Hijo de la chintora. Hijo de la chintora. Hijo de la chintora. Hijo de la chintora. Gracias.